Si yo te contara, que ya he puesto el orden, todo aquel desorden en mi corazón, solo problemas y lágrimas seguidas de una alegría. Todo me molesta, si hay entenor, teme al de corazón. Otro falta me aloces, venigo a mí mismo, en mi habitación. Apalete mente, no duele saberte, con nuevo amor. Si yo te contara, que no le compensa, si alguien me confiesa, en mi corazón. Te sentí segura, y en esta locura, me seco de nulas, que siento por ti. Si yo te contara, mi descubrimiento, te amo y le repiento, si te confundí. Que las células pases, y tolas los guantes, pues de culpa y la teme al día feliz. Si yo te contara, que no te amo y le repito. Que no te amo y le repito. Que no te amo y le repito. Que no me confiesa, que no me dedicas tu. Te sentí segura, y en esta locura, me saco de nulas, que siento por ti. Si yo te contaba y descubrí viento Te amo y me aliviento si te confundí Quédase las bases y con los guantes Me recuperate, venía muy feliz Me recuperate, venía muy feliz